El tenis ahora en visión 7, Juan, el abierto de los Estados Unidos. Hablamos de la historia del nuevo número 3 del mundo, el escocés Andy Murray ganó el oro en los Juegos Olímpicos y ahora se quedó con el US Open, un torneo que lo catapulta entre los mejores, ya lo estaba de hecho, pero le sirve para un ascenso que promete aún más de acuerdo a sus rendimientos y fundamentalmente a sus resultados. A los conseguidos este último año, con lo que decíamos, el US Open, lo que otorga en puntos y en calidad de juego, el hecho de los Juegos Olímpicos y demás, Murray ganador de 23 títulos, mostró juego muy pero muy sólido. Djokovic, el número 1 del mundo, lo llevó al quinto set. Esto es lo que tiene que ver con un match absolutamente parejo de dos hombres que dieron todo por el espectáculo, el que torció la historia fue Andy Murray en el quinto, el primero 7-5, 7-6, 2-6, 3-6 y 6-2 para el final, la consagración de Andy Murray que será en el ranking posicionado como nuevo número 3 luego de la obtención en el día de ayer, recordamos que había sufrido la postergación por el temporal en Nueva York, el día sábado, semifinales que terminaron el día domingo y ayer la consagración del escocés en el US Open. La continuidad tiene que ver con la Copa Davis. ¿Qué pasará con Juan Martín del Potro? No fue y no va a ir y aparentemente le dieron, según su médico personal, y esto también está anoticiado Martín Jaite, 15 días de reposo. Claro, el viernes comienza la serie ante los checos y lo cierto es que está en serias dudas. Pico Mónaco pasaría a ser la raqueta número 1. Bueno, vamos justamente al tema de escuchar a los protagonistas, las sensaciones teniendo en cuenta esta posibilidad latente de que no pueda estar en cancha una raqueta tan importante como la de Juan Martín. Se deja de lado lo que es el circuito, se pasa a representar al país, son diferentes las presiones, diferentes las sensaciones, pero bueno, se asumen con muchísima responsabilidad, con muchísimo profesionalismo, así que bueno, ya estamos pensando que queda cada vez menos, o sea, faltan cuatro días, así que hay que prepararse de la mejor manera para llegar bien, porque es una serie bastante complicada. ¿Qué sabés del Potro? ¿Serás el 1, el 2? ¿Jugará, no jugará? Hay mucho misterio, ¿no? No sé, ojalá, ojalá que pueda estar. Para nosotros y para todos los que entienden de tenis y saben, del Potro para nosotros es fundamental, es nuestro número 1, nuestro líder, así que Dios quiera que se recupere y pueda estar para formar un gran equipo. Es un equipo con mucha experiencia, es un equipo que ya ha jugado finales, tiene un jugador que está muy consolidado entre los 10 primeros como es Verdic, es un jugador, digamos, de mucha experiencia y muy inteligente para jugar como es Stepanek, y un chico joven como Rosol que es muy peligroso, así que nosotros respetamos mucho a República Checa, pero como decía antes, también ellos nos respetan, nosotros también tenemos un gran equipo. Con Juan Martí lo vamos a esperar, confiamos en que pueda estar, él tiene ganas de estar, él va a hacer todos los esfuerzos posibles para poder estar, nos ha dicho eso. Como dije antes, el médico le dijo que tenía que parar 15 días, pero bueno, él tiene ganas de estar en esta serie, así que lo vamos a esperar hasta que nosotros podamos.